El lunes 5 de septiembre, la Municipalidad de Ica, en conjunto con Los Serenos, realizaron el operativo para la recuperación de espacios públicos, cerrando la avenida León Arechua, para ser precisos, la cuadra que cruza con la avenida Arenales. Anteriormente, estos espacios han sido usados como parte del comercio informal que alberga parte de esta avenida. Lamentablemente, perjudicaba el tránsito libre en este sector. Entonces, ¿en qué consiste este operativo? Lo explica Luis Almora, jefe de operaciones del Cuerpo de Serenos de Ica. Vamos a erradicar inicialmente todo lo que son las estructuras metálicas que tienen algunos negocios y están cogiendo parte de la vía pública de la vereda. Eso ha llevado como consecuencia de que instalen sus javas, sus mesas, sus productos en la vía pública que es propiedad de la Municipal, tanto acá a este lado como el de acá. Por otro lado, también han desaparecido lo que es las áreas verdes por colocar sus javas, sus estructuras y las señalizaciones de tránsito que han existido. ¿A los comerciantes de este lugar se les avisó con previa anticipación que iban a realizar este operativo o fue de un momento a otro? No, ya con el tiempo se vino sensibilizándolos, indicándolos que estaban cometiendo una infracción a las ordenanzas municipales, que retiraran las estructuras y que no ocuparan la vía pública. Posterior al inicio del operativo, el equipo de Exitosa fue a las 3 de la madrugada del martes 3 para corroborar que efectivamente aún siga en pie la intervención municipal, ya que, como sabemos, en este horario por lo general los comerciantes lo utilizan para descargar sus mercaderías. ¿Usted qué opina, señora, con respecto a esta problemática? Porque obviamente están imposibilitados a poder ingresar sus productos a sus negocios correspondientemente. Si no, ¿qué pasa? Que la alcaldesa debe avisarle a los señores vendedores qué día no van a poder trabajar para que no los perjudique. Porque como ella está bien sentada y gana su plata, a ella no le interesa, la gente es pobre. ¿En ningún momento les avisaron, les comunicaron que iban a hacer la liberación del espacio público? En ningún momento les han avisado a los comerciantes. ¿Usted cuánto tiempo tiene laburando aquí? Yo tengo laburando cerca de dos años nada más. En este momento me sorprende que está cerrado, no sabía realmente. ¿De qué manera le perjudica esto a usted? Nosotros nos perjudica porque somos cargadores y aparte se perjudica a todos los fronteros porque están afuera, ¿ve? Pero deben estar adentro, ¿no? Deben ser conscientes también los fronteros, deben estar adentro, de supuesto. Pero ahora los invade todo el camino y eso no está conforme para la gente. Más que nada para los que transportan, para los que andan, para las movilidades, más que nada. Asimismo, es importante para nosotros saber de qué manera perjudicó a los comerciantes el cierre de la avenida León Arechua. Señora, buenas tardes. ¿En algún momento se les avisó que iban a cerrar la avenida León Arechua o no hubo ningún comunicado? No, sí hubo comunicado. Sí estábamos avisados, sí. Ahí está, la señora sí señala que sí estaban informados. Señora, ¿y de qué manera a usted les perjudica que hayan realizado este perdido? ¿Siente que es necesario de repente o les perjudica de algún y otro modo? No, no nos perjudica nada. ¿La venta ha sido regular? No, no ha habido venta. ¿Ha bajado la venta en todo caso? Sí, la ha bajado. No baja la gente porque ellos han cerrado el pase y no dejan pasar los carros. ¿Perjudica la venta de repente que hayan cerrado la avenida León Arechua? Sí, ha perjudicado, amigo, no hemos vendido nada. Mire la presa, cómo están, no hemos podido vender nada y aquí se invierte pues un dinero, como dice, para poder uno ganar para comer. Señora, ¿se les había comunicado, los miembros de la municipalidad les dijeron algo previo al cierre? ¿Ya estaban informados? No, en ningún momento nos ha dicho que cerraran nada y incomodaran. Bueno, sí, nos dijo que pusieran en orden, sí, estaban en orden, pero como he mandado a la policía nacional para acá, entonces ellos han puesto orden, cerraron los pases, no pasaban ni los carros y el público se desorientó, no sabían a dónde ir. ¿Cree usted que es dable que a esta hora vengan a pintar esas líneas? Eso pueden hacerlo de noche, de madrugada, cuando acá no transita gente, pero no lo van a hacer a partir de las 7 de la mañana cuando comienza o inicia el comercio de nuestra fruta. Señora, ¿la municipalidad de ICA se comunicó con ustedes para informarles que iban a hacer esos trabajos y la liberación y la recuperación de espacios públicos? Exactamente lo voy a decir. La municipalidad sí vino, nos dijo que por favor solicitemos la licencia de nuestras sombrillas, pero lamentablemente todo es burocracia. Esta avenida John Arechua no es una avenida comercial, es vivienda. Por lo tanto nunca nos van a dar licencias, ya no se explicaron las mismas autoridades de la municipalidad. Entonces no cabe lo que ellos nos están pidiendo, pero ellos no nos comunicaron en ningún momento, tal día vamos a cerrarles por pintar líneas. ¿Qué cosa es eso? Entonces, ¿a quién le damos la razón? ¿A la municipalidad o a los comerciantes? Por la aparente falta de comunicación entre ambas partes. Sin embargo, hay muchos espacios aún por librar, como por ejemplo, lo que sucede en la avenida Cutervo. Hay la presencia de unos vehículos que están estacionados en la vía pública y lamentablemente de esa manera dificultarían el tránsito libre, ya que, como vemos en imágenes, habría la presencia de algunos locales que se destinan a lo que sería el servicio de cuidado y la reparación de vehículos, en este caso talleres de mecánicas, los cuales tienen a sus carros en la vía pública. Como podemos ver ahí en imágenes, vemos algunos carros que están completamente abandonados. Y no tendrían la suerte de ser vueltos a ser utilizados. Esperemos que se llegue a un buen acuerdo entre los comerciantes y la municipalidad. Además, que las autoridades municipales tomen conciencia de las consecuencias de generar una mala comunicación entre ambas partes involucradas. De esta manera, no existirá malos entendidos.